La fecha de la fundación de la ciudad de Estación Juárez Elman es el 18 de julio de 1887, cuando el presidente Miguel Juárez Elman firmó el decreto que autoriza a la administración del ferrocarril Central Torte para establecer en el kilómetro 19 de esas vías una estación de pasajeros y carga. Los terrenos que ocupa hoy Estación Juárez Elman pertenecieron a las tierras de Carolla. Estos terrenos con el tiempo fueron divididos en estancias, chacras y quintas. Luego de sucesivas ventas, el 14 de junio de 1887, compran parte de esta estancia los hermanos Miguel II y Marcolino Antonio Muchástegui y le cambian el nombre por Estancia de la Realiza. Los hermanos Muchástegui solicitan, mediante un escrito, el establecimiento de una estación de trenes y donan el terreno para su construcción. El 18 de julio de 1887, el presidente de la Nación, Miguel Juárez Elman, y el ministro de Obras Públicas, Eduardo Huilde, firman el decreto de autorización al ferrocarril Central Norte para establecer en el kilómetro 19 una estación de pasajeros y carga. Alrededor del edificio que funcionó como estación de trenes, se construyeron galpones de acopio de cereales y pasturas utilizados por los productores de la zona y paulatinamente se establecen las primeras casas. En este caso, el ferrocarril sí adquiere importancia por la parada del kilómetro 19, luego Estación Juárez Elman. Por eso, debemos tomar esta fecha y declarar como precursores de la sociedad a Muchástegui y hermanos quienes con su espíritu de progreso imaginaron esta población.